Música 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 Se la están pasando bien, bien, bien Dicen por acá un saludo Para Ana Lidia de parte de una mirador Con la canción Las Chiquitas Ahorita las complacemos también Las chiquitas aquí Están viendo también Primavera con mucho gusto Con las chiquitas Ahí va a seguir, recordando Primavera Aquí está Claro que sí se las traemos para todos ustedes Y aquí está esto que dicen La Primavera 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 ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos! 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 Ahora lo siento, que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad De muchos pensamientos, y agradar mis sufrimientos Porque te busco y no estás Y de mis ojos empieza a brotar el viento Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Esa es la botella La ausencia eterna dice así Música 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 Que vio caer del arbolito Que sonada total de la trinta de la distracción Yo sé, lo que no está mal que he visto Ay, mamá Buñito, buena, madura, rebuena, madura, recuerda Que vio caer del arbolito Que sonada total de la trinta de la distracción Yo sé, lo que no estaba previsto De cada vez que se va a dar un guapo Y nadie me sube que me pune De cada vez que se va a dar un guapo Y nadie me sube que me pune Y no le amas, te lo vas a mí Y no le amas, te lo vas a mí Y no le amas, te lo vas a mí Y no le amas, te lo vas a mí Y no le amas, te lo vas a mí Y no le amas, te lo vas a mí Y no le amas, te lo vas a mí Y no le amas, te lo vas a mí Y no le amas, te lo vas a mí Y no le amas, te lo vas a mí Y no le amas, te lo vas a mí Y no le amas, te lo vas a mí Y no le amas, te lo vas a mí Y no le amas, te lo vas a mí Y no le amas, te lo vas a mí Y no le amas, te lo vas a mí Y no le amas, te lo vas a mí Y no le amas, te lo vas a mí ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Las turnas para las candidatas, bien a las 11 y media es el cierre del cómputo, así es que ya saben ustedes, vamos a apoyar a sus candidatas para que ellas vayan haciendo los depósitos en las urnas. Vamos a dar un saludo chavito, un saludo grande para el amigo Mario Villa que nos acompaña con el capio de la Juarecita, música chicana, claro que sí, nos acompaña un saludo. Vamos a la pista y aquí está adentro de la música chicana de la brisa. Ah, sí, éxitos que dicen así, mi Juarecita. Yo me voy igualesita. ¿Cuál es la maldita donde me enseñe a ver? ¿Cuál es la maldita donde me enseñe a ver? ¿Cuál es la maldita donde me enseñe a ver? Muevecita de mi tierra De la sierra tan poca y tan triste Volvidad de la mixte Muevecita de mi tierra Muevecita de mi tierra Almamo pa' que nos pierden Y no es mejor de esta Muevecita de mi tierra ¡Vamos! 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 Ahí es 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 Ahí es